Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues hoy domingo será domingo de cerros, cerros y más cerros. Vamos aquí en el barro, allá nos vienen siguiendo dos más. Ojalá vienen y aquí atrás viene Brownie. ¡Brownie! ¡Brownie! ¡Hola! ¿Ya estamos? ¿Vamos contigo? Sí, yo sí. Priéndonos, cariño. ¡Vamos! ¡Ya subimos! ¡Ya subió! Nada por allá. Nada por allá. Esto es diversión en los cerros. Ahorita llegamos a más cerros. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Síganme! ¿Quieres venirte conmigo, Brownie? ¡Vente! Ahí voy por ti, ¿ok? Ahí te voy a agarrar. ¡Brownie! ¿Ya ves? ¿Tienes miedo? Nada pasa, Brownie. Nada. Mira. ¿Ok? ¿Vas? Mira. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Yo te voy cuidando, ¿ok? ¡Hola, preciosa! ¿Estás asustada? Te voy a traer más seguido. ¡Vamos! Vamos. ¿Quieres ir así o qué? ¿Quieres ir así o qué? ¿Quieres ir así o qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¡Qué rápido! ¡Por fa! ¡Están listas! ¡Están listas! ¡Están listas! ¡Están listas! ¡Están listas! ¡Están listas! ¡Tienen! ¡Los que viven lejos, tienen! ¡Es otra delante! ¡Es una de las tres! ¡Aca está toda una familia! ¡Vienen! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Carros! ¡Tienen mesas! ¡Tienen asadores! ¡Y ahí están abajo! ¡Ese árbol! Y por allá andan otros Aquí otros abajo de un puente Allá andan otros Y nosotros vamos siguiendo todo La ruta de un río seco Allá abajo de aquel árbol están otros Uno, dos, tres, cuatro, cinco Están ahí las rocas Las motocicletas por ahí andan Entre tanto lugar donde pasearse Bueno, esto es dar lunes ¿Una idea? Por si nadie nunca haya hecho este tipo de deporte Ahí vamos, ahí vamos Por arriba, ahí vamos Esto se supone que era el cauce de un río Que ya está seco Y aquí nos vamos Y esto es baño de tierra En domingo Nosotros venimos tres juntos Si fuéramos diez, veinte Que cada quien tuviera su Su motocicleta, su jeep Su cuatrimoto Se junta todo uno todo en caravana Y después de terminar bien hambriado Hacer una carnita asada Sánchez Y ellos se quedaron allá ¡Ah! Mira Esos que no tienen cuidado A veces vienen Están accidentes porque vienen y chocan Que sean estos vehículos Hay que tener mucho cuidado Por allá Por barriera, por todo lado De todos los que se andan paseando Que esto lo buscan Fines de semana Ya más personas Y así podemos seguir manejando Por este tipo de camino Por horas Y horas Y horas Hemos pasado hasta seis horas En este tipo de Manejar Manejar Y manejar ¿Les gustó la explicación? No, ¿verdad? Ni me esperaron Nada más Muchos partidos en el live Manejar Manejar En familia Hermosos domingos Porque no hay como la familia El primero Acá otros tres Y vienen a pasearse Muchas sombras Miren Ahí si quisieran pararse Ahí se detienen Y hacerse unos ricos Sandwich Carne seca Y aquí se va subiendo A las lomitas Vamos por esa lomita Y no lo dejo Por este momento Vamos a subir Esa lomita Que se ve ahí Mirá Ya subimos Qué rico Qué rico ¿Les gustan polvo? ¿Los puras? Gente raivillando Que no hay ¿Les gustan polvo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? 1, 2, 3, 4, 5 perros allá con carne asada. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Así se vienen las camillas. ¡Ah! Huele a carne asada. ¡Qué rico! Y sigan. Y ya traemos otra hermosa niña. ¡Qué rico! Y acá, entre la nada, ya en una tarde, que se acaba de meter el sol. Eso que se ve, y aquí ya se vio oscuro, pero es como el reflejo del sol. Allá. Allá, allá, miren. Voy a acercándales. Se ven muchas personas, una familia, mucha gente allá, allí. Se ven muchas personas. Aquí nosotros encontramos más conocidos. Y nos acaban de invitar a un pastel de cumpleaños aquí bajo de este hermoso árbol. Aquí se siguen. Se siguen paseando. Allá se ve puro polvo. Allá para allá se acaba de meter el sol. Pero cuánto polvo, look. De estos tipos de vehículos que andan aquí entre la arena. Que miren la arena. Miren la arena. Miren la arena. Entonces, pues yo como ya se va a oscurecer, no voy a poder grabársela. Aquí, por allá. Para allá, pura arena. Ya se metió el sol. Ya se va a oscurecer. Estamos en medio de la nada. Ya que ya luces, vehículos. Vehículos que pueden andar en la tierra. Ya se van paseando, eh. Nosotros nos quedaremos. Dicieron que si nos quedamos a partir de un pastel de cumpleaños, pues claro. Si se quedan, me quedo. Sí, entonces. Entonces, con eso les digo, hasta la próxima plática mañanera. Aventura o video de Irma de Chihuahua. Suscríbanse. No sean malitos y malitas. Suscríbanse para que sean parte de esta comunidad de bellas personitas. Les saluda y les dice, sigamos queriéndonos mucho para poder querer a los demás. Su amiga Irma de Chihuahua. Bye. Bye. Bye.